Preparados para la primera del programa, ¡se da la partida! Con la velocidad que le mueve en Flash, detalle de cable. En el último lugar, Isla de Cocos y toma la punta, me lo quedo yo. Medio cuerpo, una cabeza de ventaja, a Ártica que viene por fuera. En el tercer lugar, por dentro, Electra a cuerpo y medio. Enseguida, Niseto a cuatro cuerpos, los punteros. En el quinto lugar, por dentro, Dolce Farniente en el último puesto. Isla de Cocos a ocho cuerpos, faltan 700. Ártica ha dominado, a cabeza, me lo quedo yo. En el tercer lugar, Electra a tres largos, a tres y medio por fuera, Niseto. A siete cuerpos, corre Dolce Farniente. En el último puesto, Isla de Cocos. Faltan 500 para la meta, vuelve a la punta, me lo quedo yo. A medio cuerpo, Ártica. A dos por fuera, Electra y por fuera también avanzando, Niseto. Giraron la recta final. En la punta, me lo quedo yo, al centro, Electra volando con Ártica. Y por fuera, Niseto. Faltan 220, me lo quedo yo, adelante. Electra en el segundo lugar, un cuerpo. Por fuera, Niseto. Faltan 150, Electra ya dominó. Por fuera, Niseto. Electra adelante. Aniseto un cuerpo. Electra se mantiene. Por dentro, me lo quedo yo. Electra y me lo quedo yo. Por fuera, Niseto. Y llegan. Parece al centro de Electra. Junto a me lo quedo yo y a Niseto. Dolce Farniente. Ártica, Isla de Cocos. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!